Esto fue un esfuerzo grande y de hecho queremos aprovechar la oportunidad para darle gracias, las infinitas gracias a gente de la Nación de Desarrollo Social de la Nación que estuvieron en su momento, nos tuvieron en cuenta para cuando surgió la idea de instalar este espacio. No dudamos ni un instante porque considerábamos lo grande y significativo que esto representa para nuestro departamento. Tener acceso a un flujo de información más que interesante y estar conectados en casi toda Argentina y por qué no al mundo a través de este espacio físico, creo que habla a las claras de lo importante que es esto. Así que con mucha alegría y con mucho entusiasmo, yo le pido a todos quienes a partir de hoy, de hecho ya lo vienen haciendo, para eso se ha capacitado gente, para eso se han hecho algunos pasos previos a la habilitación formal. Que lo sepamos cuidar, que lo cuidamos como propio, que nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo sentido para que esto siga adelante. Así que bueno, muchas gracias y agradecerle nuevamente la visita de nuestra señora Gobernadora y de todas las autoridades presentes y que este espacio, de hecho, a partir de ahora va a quedar abierto para toda la comunidad, para todo aquel poblador de Antofagasta y para todo aquel que quiera hacer uso de él, pueda disfrutar de sus instalaciones y de toda la información disponible.